Hola que tal amigos, como estan? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal Yo soy Jota Naranjito y hoy quiero hacerles algo diferente, como me traigo la gorra de Call of Duty bien puesta Porque hoy vamos a hacer algo diferente, ustedes conocen mis tops, ustedes conocen mis likes 2.0 Ustedes conocen todo eso que yo suelo hacer, lo que no conocen es que yo les haga rankings Que yo haga cosas de mejor a peor, y hoy quiero empezar lo que potencialmente puede ser una serie ¿Por qué no? Con las campañas de los Call of Duty, vamos a tomar todas las campañas de los Call of Duty Aquí un inciso, no voy a tomar en cuenta Call of Duty 1, 2 y 3, básicamente porque no jugué las campañas Y no me interesa jugarlas, entonces vamos a empezar desde Call of Duty 4 hasta Black Ops Cold War Vamos a darle sus calificaciones del 1 al 10, y al final les voy a hacer una lista de la mejor hasta la peor Espero que les guste y déjenme en sus comentarios como sería su ranking Entonces sin nada más que decirles, vamos a ello Bueno chicos, empezamos con Call of Duty 4 Modern Warfare Para mí, una de las mejores campañas que se han hecho hasta el momento No por su brillantez, porque el juego no es una obra maestra, no es exquisitez Pero es bastante simple y funciona bastante bien Tenemos los héroes, tenemos a John Price que es el principal protagonista Luego tenemos a los villanos que si bien son varios, porque son Khaled Al-Assad, son Viktor Sakaev, son Imran Sakaev Tenemos pues la verdad el objetivo de matarlos, y eso se consigue Vamos del punto A al punto B, es una campaña sencilla, pero bien manejada y bien trabajada Además, a día de hoy sigue teniendo la mejor misión en la historia de todos los Call of Duty Y entonces brillantez si tiene Y en lo que más brilla este juego es en lo memorables que son sus misiones En lo épicas que son, sus ambientes que se te quedan grabados en la cabeza Sus personajes épicos, sus armas, sus momentos Este juego brilla en todo eso Como les dije, no es una campaña muy complicada Es una campaña en la que vamos del punto A al punto B casi que en línea recta Pero está bastante bien y es bastante sencillo Por eso, ¿qué calificación le voy a dar? Le voy a dar un 8.5 Un notable llegando casi al sobresaliente O no sé cómo funcionan esas calificaciones Pero es un 8.5 sobre 10 Entonces es una calificación bastante alta No sé qué les parece a ustedes Ahora vamos con World at War Un juego que como saben yo he criticado bastante Porque no aportó nada a la saga Es verdad, eso sí se lo tengo que reconocer Aportó una sola cosa a la saga Y es que al final de la campaña de los estadounidenses en el juego Te pone a elegir entre salvar al soldado Roebuck O salvar a Polonsky Algo así Lo malo es que dependiendo a quién salves No pasa nada No cambia la campaña La campaña estadounidense es la que menos importa La que importa es la campaña rusa Es verdad que este juego sí nos aportó con misiones espectaculares Como la de Stalingrado O con la introducción de Víctor Reznov Pero no aportó mucho más La campaña es muy simple Eso es lo malo de hacer campañas históricas No puedes tener un enemigo Estás luchando contra un solo ejército No te puedes salir de las líneas Porque la gente va a saber que no es cierto Y que es demasiada ficción Entonces no sé Es como que esta campaña no dio lo suficiente Quizás sí lo dio todo de sí Pero no es suficiente La verdad le va a dar un 4 No me parece que se pueda probar a este juego Siguiente campaña Una de mis favoritas Modern Warfare 2 Esta campaña rosa a la perfección No la alcanza Pero rosa a la perfección Por muchos motivos Y les voy a explicar Haciéndoles una analogía Con la misma campaña En Call of Duty 4 Soap Nosotros éramos Soap Éramos el FNG El chico nuevo El novato Llegamos ahí por primera vez Y el Capitán Price Que era el gran maestro Nos dirigió Se encariñó de nosotros Y nos llevó por toda esa historia Siendo el aprendiz nosotros En Modern Warfare 2 Nosotros Soap Nos convertimos en el maestro Y ahora estamos enseñándole a Roach El mismo camino que Price Hizo seguir a Soap Es más o menos así Call of Duty era el maestro Modern Warfare era el aprendiz Pero el aprendiz Se volvió el maestro Porque me parece que Modern Warfare 2 Se ha vuelto casi insuperable De verdad Lo tiene Todo En cuanto a personajes Tenemos al Capitán Price Tenemos a Soap Que ahora sí habla Y tiene personalidad Tenemos a Ghost Tenemos a Roach Tenemos a los soldados estadounidenses Al soldado Ramírez Por ejemplo Y en cuanto a villanos Creo que es en lo que más brilla Este juego Tenemos a Vladimir Makarov Que es el tipo más malo En la historia De todos los tipos malos Pero al mismo tiempo Tenemos al General Shepard Que es aún más malo Que Makarov Y Forza Y hace Obliga al Capitán Price A hacer alianza Con Makarov Para así poder Pues Acabar con Shepard Es brutal Esta campaña Los malos Es en lo que más brilla Y en los momentos memorables Esos momentos como La misión de No Russian Cuando arrasan Washington DC Cuando el Capitán Price Detona la PEM Cuando Cuando Shepard Nos traiciona Esta campaña Si va del punto A Al B Pero en un momento El punto A Es el inicio de la campaña Es la fuerza operativa 141 El punto B Es acabar con Makarov Pero en medio Se atraviesa el punto C Que es acabar Con el General Shepard Por eso esta campaña No es tan simple Como la anterior Y me parece que es Aún mejor Además ese plot twist De la traición Todo es Es brutal Esta campaña Es brutal Como está escrita Lo tiene prácticamente Todo Pero me parece Que no es perfecta Me parece que no es perfecta Por eso le tengo que dar Un 9 A la campaña De Modern Warfare 2 Para que vean Mi campaña favorita Se queda con un 9 Que ustedes dirán Hay calificaciones más altas Si Hay dos juegos Que tienen mejor calificación Y uno de esos Es Black Ops 1 Ya que si Modern Warfare 2 Rosó la perfección A más no poder Black Ops 1 La alcanzó Para mi Black Ops 1 Es un perfecto 10 Porque la campaña No es de ir al punto A Al punto B Que básicamente Si lo es Sino que te mete Por un enramado Por un árbol Por unos caminos brutales Que si el lavado de cerebro La historia de Reznov Que si el asesinato De presidentes Que si Fidel Castro Por aquí Que si Borcuta Por allá Que si el Nova 6 Que si la CIA Lo tiene absolutamente Todo Las misiones De Vietnam Esta campaña Es de las mejores escritas Hasta el momento De las mejores escritas O sea La historia que te planteas Es brutal Es de otro mundo La historia de los números Es increíble Es una cosa De otro mundo De verdad Y lo mejor Es que juega Con ese secretismo Y con ese ocultismo De la guerra fría Y así nos da Esa sensación De que Quien sabe Pudo haber pasado Y si no Que pedazo de ficción Se montaron Tenemos los personajes Casi que los más memorables De la saga De Call of Duty Como lo son Mason Como lo son Woods Como lo son Hudson Por ejemplo Los villanos No estuvieron tan bien Dragovich Steiner Y Kravchenko No me gustaron como villanos Pero Victor Reznov Además de los escenarios Las misiones memorables Las armas Todo 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 En este juego Es muy memorable Y aunque los villanos Como les digo No es el fuerte Ahí es mejor Modern Warfare 2 Este juego Si alcanza la perfección Es un juego Que se arriesgó Se tiró al agua Cogió todo lo que había hecho Bien moda en Warfare 2 Y lo hizo más oscuro Todavía Lo hizo más oscuro Y era difícil Porque en Warfare 2 Entras en un aeropuerto A masacrar civiles Entras a unas favelas A destruir todo Es brutal Destruyen Washington Es brutal Pero en Black Ops 1 Lo hacen mucho mejor Por eso Black Ops 1 Para mi es el Call of Duty Perfecto Por lo menos Hablando de la campaña Eso si Entonces lo dejo Con un perfecto 10 Pero venga Volvamos un poquito Volvamos a la saga Modern Warfare Nos toca Modern Warfare 3 El que muchos consideran El peor de los 3 Modern Warfare Pero Por ser el peor De los 3 Modern Warfare No quiere decir Que sea malo Ni mucho menos Esta campaña Es el fin De esa historia Que se construyó En Call of Duty 4 Que se continuó En Modern Warfare 2 Y siguió exactamente Desde el mismo punto Desde la muerte Del General Shepard Ahí conocimos Más personajes Como Sandman Grinch Track Ahí conocimos a Yuri Se navegó más En Nicolai Tuvimos una buena historia El desenlace De matar a Makarov Es tremendo El momento desgarrador En el que matan A Soap Es increíble La muerte Del Delta Force Es una cosa Epiquísima Como no ha habido otra Es monstruosa Esta campaña Tiene momentos Muy memorables Su pecado Mucho relleno Mucho relleno Por lo menos 4 o 3 misiones De la campaña Sobraban Se podían explicar En una cinemática Y este juego Destaca en eso En lo memorable Que es Quien no recuerda La misión En la que se cae La Torre Eiffel Quien no recuerda La primera misión Que es de lo más épico Todas Absolutamente Todas las misiones Para los que jugamos La campaña Se nos quedan grabadas Y no podemos Dejar de jugarla Porque es una cosa Impresionante Pero es verdad Que está Abajo de Warfare 2 Y es verdad Que está abajo De Call of Duty 4 No en cuanto a Complejidad de la narrativa Sino que Call of Duty 4 Lo hizo de manera brillante Y lo hizo de manera Perfecta Entonces Yo creo que le voy a ponerle Un 7.5 Es lo que se merece No le voy a poner un 6 Ni un 7 Pero no alcanza a ser un 8 Entonces Lo voy a dejar con 7.5 Ya estando en Call of Duty Black Ops 2 Me doy cuenta De que este video Va a ser bastante largo Entonces Espero que me tengan paciencia Pero bueno ¿Qué tenemos? Call of Duty Black Ops 2 Este juego es Ah Es muy duro Es muy duro ¿Por qué? Porque tiene dos campañas La del pasado La de la guerra fría Con la trama de Mason Woods Y Raúl Menéndez Que es de lo mejor Que se ha visto Es de lo mejor Que se ha visto No llega al nivel de Black Ops 1 Pero por lo menos A un 9.85 Si llega La campaña del futuro Si bien Todo el desarrollo De personaje De David Mason Es muy bueno Porque lo es Es muy bueno Pareciera que las misiones No importan En el momento final Pareciera que no Que hicimos todo ese viaje Para nada Harper no interesó Salazar no interesó La trama esta de Karma No interesó Al final era solo Matar a Raúl Menéndez O no Entonces A esa parte De la campaña Le tengo que poner Un 2 Y si promedio Un 9.85 Con un 2 Me da lo que le puse Un 5 Es una campaña Que las misiones Del pasado Son espectaculares Y las del futuro Innovan mucho Y se arriesgaron Y trajeron nuevas mecánicas Pero no me parece Que den para calificarlo Mucho más A veces la campaña Se me hace aburrida Un poquito tediosa Entonces Es verdad que Lo que les digo El desarrollo De David Mason Como personaje Fue brutal Pero no me parece Que sea para ponerle más Le voy a poner Un aprobado raspado Pero raspadísimo A Black Ops 2 Continuamos con Call of Duty Ghost Que si bien No triunfó tanto Porque su multijugadora En la opinión general No fue tan bueno Nos presentó Una campaña excelente Una campaña Como la sabe hacer Infinity War Simple Pero brillante Bonita Muy buena Muy entretenida Nos narran la historia De Logan y Hesh Con su padre Contra Rork Nos narran la historia De los Ghost Que son El bando que tiene que ser Lo mejor que ha inventado Call of Duty Están Los Ghost Y luego está La Fuerza Operativa 141 Porque los Ghost Son una cosa tan épica Tan brillante Esa historia de presentación De los Ghost Uff Te ponen un contexto Fenomenal Que te arranca La que te vuela La cabeza Luego El villano Rork De lo mejor Que se ha visto Un villano Con intenciones claras Un villano malo La muerte de Elias Es un reflejo de eso Y es un momento Brutal Es un momento Brutal En la campaña De Call of Duty La muerte De Elias Además las misiones Son memorables Están bien trabajadas Ese cliffhanger Al final Que te deja ahí Como pensando Que va a pasar con Logan ¿Por qué? Porque se acuerdan Que le parte el brazo Rork Y se lo lleva Es brutal Y se que hay como No Es brutal Es brutal Esa campaña No llega al nivel De los otros Modern Warfare No Pero tiene su magia Tiene su magia Y es muy buena Muy respetable Y esta campaña A mí en lo personal Me gustó mucho Por eso me perdonarán Los que no le guste Pero le voy a poner un 7 Me parece que es una campaña De un notable De un notable alto La verdad Me gusta mucho La campaña de Call of Duty Ghost Y por lo que he leído A muchos de ustedes también Entonces espero que se manifiesten Ahora vamos Vamos a dar un salto Hacia el futuro Nos ponemos nuestro exoesqueleto Porque vamos a Call of Duty Advanced Warfare Y este Call of Duty Advanced Warfare Tiene Es muy buena Es una campaña Cinematográfica Es como una película Dentro de un juego El personaje principal Mitchell Tiene una personalidad Increíble Esa primera frase Que bota De que todos venimos al mundo Con los ojos cerrados Si es decisión de cada quien Abrirlos o no Vivir de esa manera O algo así Es una frase brutal Que ya te marca Que el personaje es muy bueno El personaje de Gideon Me encanta El malo Hades Pues ahí está Que no es el villano principal Y lo que hace destacar A esta campaña De Call of Duty Y hacerla muy diferente De todas las otras La actuación de Kevin Space Como alias Jonathan Irons Es el mejor villano Es el mejor villano En la historia De Call of Duty Un villano Increíble Pragmático Que hace lo que tiene Que ser necesario Que busca el bien Busca el bien Pero al mismo tiempo Es un ser humano ambicioso Es una campaña espectacular Al final lo matas La historia del brazo robótico Es brutal Porque en el inicio Él te lo da Y al final Tú te lo arrancas Literalmente Y lo matas Es una cosa brutal Es una poesía Pura esa campaña Es increíble Es verdad Que también tiene relleno Pero tiene misiones Memorables Esas escenas Entre misiones En las que son Los actores de verdad Me parece brutal Esta campaña Brutal De las mejores Sin duda De lejos Por eso le voy a poner Un 9 Para mí Está al mismo nivel De Warfare 2 Y es que Warfare 2 Carga el factor De ser una leyenda Pero este Advanced Warfare Tiene muchos mimbres Para hacer una gran campaña No llega al nivel De Black Ops 1 Pero los plot twists Que tiene Los momentos emocionales Los momentos intensos La amenaza nuclear Es brutal Es brutal Lo voy a dejar Como un 9 De las mejores Demos otro salto Hacia el futuro Pero esta vez Desprendámonos del ex Y pongámonos La mochila cohete Entramos en Call of Duty Black Ops 3 Una campaña De la que no todo el mundo habla Una campaña Que no todo el mundo entendió Una campaña complicada Así tenía que serlo Así quería serlo Ese final en el que El protagonista dice Que mi nombre es Taylor Es brutal Pero Quizás muchos piensen Que la voy a A calificar feo Que la voy a calificar mal Con un 2 Con un 3 Para mí esta campaña Merita un 9.5 Estuvo a esto De ser perfecta De ser una campaña Perfecta Y les explicaré Por qué El concepto De la historia Es brillante Es de lo mejor Que hemos visto En Call of Duty El concepto De esa historia Es alucinante Es monstruoso Se fueron al futuro Y se la jugaron A más no poder Se metieron con esto De las DNIs De las partes robóticas Taylor Me parece De los mejores villanos Con una profundidad Al final Cuando se arranca eso La trama de Corvus Me parece tremenda Y es que este juego Lo acompaña en cómics Lo acompaña en cómics Que te narran el contexto Además en los informes De emisión El juego te narra La historia Y no mucha gente Se percató De esos detalles Y por eso No la entendieron Y esta campaña Es perfecta La campaña es perfecta Tiene muchos pecados El primero Es que el solo juego Solo el juego Como material individual No supe explicar La historia Del todo bien Por eso Necesitó apoyarse En cómics Y la otra Es que peca mucho De mandarte Muchas oleadas De enemigos Lo que es entretenido Pero no aporta La trama Por eso Por esos pequeños detalles Para mi se queda En un 9.5 Es casi que El Call of Duty Perfecto Porque el multijugador Es perfecto Los zombies Son perfectos Y la campaña Estuvo a punto De serlo Muchos se estarán Preguntando Pero Juan Te volviste loco ¿De qué estás hablando? En unos días Haré un video Explicando la campaña De Call of Duty Black Ops 3 Es que es más Quiero hacer reviews De las campañas De Call of Duty Empezando por la de Black Ops 3 Ahí voy a narrarles La historia completa De Black Ops 3 Y les voy a explicar El final Por qué sucede Lo que sucede Y por qué es tan confusa Como lo es Entonces espero Que vayan a ver Este video Antes de odiar Mi comentario Sobre esta campaña Que para mí Es de las mejores Vamos con Infinite Warfare Seguimos en el futuro Seguimos con nuestras mochilas Cohete Y esta campaña Es buena Es de ir al punto A Al punto B Es sencilla Pero añade Más profundidad En los personajes Escenarios épicos Viajes Interestelares Es brutal Es brutal Esta campaña Es bastante buena Como ya les mencioné Algún día No hay un solo personaje Tan carismático En Call of Duty Como les Ethan E Ethan Es un robot Entonces Me parece un juego genial El momento en el que Al final todos mueren Es desgarrador Pero más que desgarrador Es ese momento En el que están Ethan y el Capitán Reyes En el espacio Solos abandonados Ese momento Te pone a llorar Es un momento brutal Y la campaña Es gloria pura O sea Todo, todos, todas Las misiones Todos los escenarios Incluyeron las misiones Secundarias Y lo hicieron Todo bastante bien Y es una campaña Brutal Brutal Entonces Creo que tengo que ponerle Un 9 Me perdonarán A los que no les guste Sé que mucha gente Odia Infinite Warfare Porque el multijugador No les gustó No entiendo por qué Era un multijugador Casi perfecto Y sé que el juego Marcó cierta decadencia En Call of Duty Pero para mí Es de las mejores campañas Que se han inventado Un 9 Merece Ahora vamos con World War 2 Volvemos a la segunda guerra mundial Pero esta vez lo hacemos bien Porque se nos presenta Una gran campaña El juego sabía Que no se podía centrar En la guerra como tal No se podía centrar En un villano como tal Por eso se centra En el personaje principal Nos cuenta su historia Es como una película Nos cuenta sus problemas personales Por qué está en la guerra Por qué sus amigos son Quienes son Porque él es como es Es genial Es absolutamente genial La historia que nos cuenta World War 2 Y de la mano Con momentos épicos En la segunda guerra mundial Grandes personajes secundarios Un final espectacular Entonces esta campaña Es brutal Es también de las mejores No alcanza a ser un 9 Como Infinite Warfare O Black Ops 3 Pero si alcanza a ser un 8 Es un sobresaliente Porque es muy buena esta campaña Así es como se hace Un juego de segunda guerra mundial Ahora vamos con Black Ops 4 Ya estamos a punto de terminar Y qué les puedo decir De Black Ops 4 Que no tiene campaña Que las historias de especialista Me aburren Que la dichosa continuación De la saga de los Mason Me aburre Me pareció una ridiculez Que el final de la caja De Mason y Woods Me pareció estúpido La campaña merece un 0 Merece un 0 Si hubiera calificaciones negativas Le hubiera puesto un menos 10 Para de contar Ahora vamos con Modern Warfare Uno de los juegos más recientes El del año anterior Anterior, anterior Y esta campaña Dios, es muy buena Fue un reboot de Modern Warfare De... y... Y me encantó Me encantó La profundidad de los personajes Se nos presentó Un Capitán Price Nuevo y mejorado El... el soldado Garrick Gas Es brutal Y tiene unos conflictos Morales geniales La historia de Pharah Es muy buena Es muy buena El sacrificio final Que hace Alex Es genial La campaña es genial En todo sentido Cosas malas Que destacar ¿Por qué no la pongo Con una nota más alta? Porque no tienen primera Los villanos No están bien definidos Tenemos al carnicero Tenemos al lobo Tenemos a... A... Barkov o Cherkov Como se llame Ninguno de ellos me gustó No me gustó Ninguno de ellos Era como que Oh, que ganas tengo de matarlo No Como si fue con Makarov Por ejemplo O con el General Shepard Entonces Ninguno de ellos Me gustó demasiado Otra cosa que la campaña hace La campaña te quiere hacer llorar La misión de... De Shoot House Como se llama Esa es la que nos metemos en la casa Mete bebés Mete bebés Para que tú los veas Y entonces es brutal Y prácticamente no es tu decisión Porque la mamá casi Que pone a su bebé como escudo En Modern Warfare 2 Tú podías elegir Si en la misión del aeropuerto Mirabas o no a ese civil Que se estaba arrastrando Por su vida Que estaba herido Intentando sobrevivir A ese que se llevaba A su familia Tú decidías Si verlo o no Y eso hacía impactante A ese juego En este casi que te obligan La misión con Pharah Cuando es niña De repente Te va a hacer un túnel Y te cae un niño muerto Ahí en la cara Te están obligando A llorar Por eso no me gusta Además tiran mucho De la nostalgia De Modern Warfare Y que no metieran a Sob Me pareció una falta de respeto No meter a Sob Brutal Entonces Le voy a poner un 8 Es una campaña Exageradamente buena Exageradamente buena Pero no llega al nivel De los clásicos Y vamos a terminar Con Call of Duty Black Ops Cold War Otra campaña Malditamente genial Es brutal esta campaña Es genial El concepto del villano Que no fuera una sola persona Sino un ente Eso de Perseus Me encantó El personaje principal Adler Me encantó Como es tan callado Como es tan misterioso Pero al mismo tiempo Es tan épico Tú no necesitas Conocer a Adler Para amar a Adler Es un personaje brutal La aparición De Hudson Mason y Woods Y además Que se les da Más personalidad Me parece grandioso Y los personajes Los otros personajes Lazar Sims y Park No me gustaron mucho Ese momento En el que te toca Decidir a quien salvar No me impactó Como debería Pero la trama De las puertas rojas Del lavado cerebral Del ser un soldado Soviético Poder elegir Entre Serle fiel a Adler Y ayudarlo Para acabar Con la guerra O seguir con Perseus Y acabar con Adler Es una trama brutal Es un final Descomunal Así es como se hace Un juego de elecciones Múltiples Además La misión De los Cuarteles Generales Del KGB Es una misión Sota Que pedazo Misión Tiene que estar En el ranking De las mejores De Call of Duty Es espectacular Esta campaña Es brutal Brutal Es simplemente Fenomenal Por eso Le voy a poner Un 8.9 Es una campaña A la que no tengo Muchas cosas Que achacarle Negativamente Entonces Le voy a poner Un 8.9 Y bueno gente Eso habría sido todo Pero hey No te vayas Porque ahora les voy a decir Como habría quedado El ranking Según yo Lo tendrán en pantalla Pero yo se los iré diciendo El primero La mejor campaña De Call of Duty Black Ops 1 Con puntaje perfecto 10 de 10 Black Ops 13 Queda segundo Con 9.5 En tercer lugar Advanced Warfare Modern Warfare 2 E Infinite Warfare Con 9 de 10 En cuarto lugar Tenemos Black Ops Cold War Con 8.9 Sobre 10 Buen puntaje En quinto lugar Queda Call of Duty 4 Con 8.5 En sexto lugar Modern Warfare de 2019 Y World War 2 Con 8 Sobre 10 En séptimo lugar Warfare 3 Con 7.5 En el octavo escalón Pongo a Call of Duty Ghost Con 7 Un puntito más abajo De Warfare 3 En noveno lugar Black Ops 2 Con 5 En décimo lugar World War Con 4 Y en un décimo lugar Black Ops 4 Con un 0 Cerra Entonces gente Eso habría sido Mi ranking De la mejor A la peor Campaña En la historia De Call of Duty Evidentemente hablando Solo de las que jugué Solo de las que he podido jugar Por eso no hablé Ni de Call of Duty 1 Ni Call of Duty 2 Ni Call of Duty 3 No hablé de ningún DLC No hablé de los Call of Duty Para otras plataformas Como es el Call of Duty Desclasificado Nada de eso Nada de eso Solo hablé De las campañas principales De los juegos Del año Entonces Espero que les haya gustado Espero que hagamos Un buen debate En los comentarios Espero Tu ranking Abajo en los comentarios Como los calificarías Por favor Sin insultar Como les dije Sé que la mayor polémica De este video Va a estar en Black Ops 3 En por qué lo califique Tan alto Para eso voy a hacer Un video justificándome Entonces No se preocupen por eso Si su crítica va por eso Entonces esperen A que salga el video Y ahí si critiquenme Pero de momento no Solo dejenme su ranking Lo que opinan Su Call of Duty peor Su mejor Call of Duty Su peor Call of Duty Y nada gente Nos vemos mañana Adiós ¡Woo! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil